Faltan solo 19 días para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en todo el país y la Registraduría Nacional ya empezó a notificar a funcionarios públicos, docentes y estudiantes, entre otros, que les correspondió como jurados de votación, es decir, aquellos que en palabras de la propia Registraduría son las autoridades electorales el día de las elecciones y lo que ocurra en la mesa debe ser el reflejo de la voluntad popular. Por ello, la selección de dichos actores debe buscar la transparencia en su comportamiento. Si usted no sabe aún si le correspondió, puede ingresar a la página www.registraduría.gov.com. En el costado derecho encontrará un recuadro que dice consulte aquí si es jurado de votación, ingrese su número de cédula y dele buscar. Si ha sido designado, allí encontrará el lugar y mesa al que deberá asistir, así como la función que tendrá dependiendo si es presidente, vicepresidente o vocal y si es principal o remanente. Recuerde que los jurados que no cumplan con el deber de capacitarse o que no asistan a la mesa de votación asignada podrán hacerse acreedores a sanciones que van desde multas que equivalen a $5.150.000 hasta la destitución del cargo si son servidores públicos. Adicionalmente, debe saber que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen a través de la página.